Seguimos con otra información, el Partido Revolucionario Moderno realizó este fin de semana asambleas de evaluación en las que la dirigencia fue consultada mediante formularios sobre la participación del partido en el proceso electoral de este año. Los 35 comisiones estuvieron en el Distrito Nacional, así como en Santo Domingo Este, Oeste, Norte y Los Alcarrizos, que forman parte de la provincia de Santo Domingo, dijo el partido oficialista en una nota de prensa. El objetivo, trazado por la dirección ejecutiva, es identificar los factores, estrategias y prácticas que influyeron en el éxito electoral del Partido Revolucionario Moderno junto a los partidos y movimientos aliados.